El servicio de aparcamiento regulado a través de la hora volverá a estar operativo en Toledo Capital a partir del próximo lunes 25 de enero. Tras el paso de la borrasca Filomena y como consecuencia de las acumulaciones de nieve, la Concejalía de Seguridad y Movilidad Ciudadana del Ayuntamiento de la Capital, que dirige Juan José Pérez, decidió suspender este servicio al entender que muchos vehículos estacionados en las zonas reguladas no podían ser movidos por sus propietarios. Además, desde el consistorio se estudia la posibilidad de ampliar el plazo para la renovación de tarjetas de aparcamiento para residentes, ya que la fecha límite concluirá el próximo 31 de enero. Por el momento, lo que sí es seguro es que el margen para no pagar la hora en la capital toledana concluirá este fin de semana. El lunes 25 de enero se restablecerá el servicio al completo, así que atentos los despistados si no quieren llevarse una sorpresa.